El gobierno El gobierno de la república inaugura el tramo Campeche-Cancún del proyecto integral Tren Maya, obra ferroviaria En la que participaron mujeres y hombres trabajadores de la construcción, técnicos y proveedores nacionales y extranjeros Así como las empresas constructoras Mota Engil, Grupo Carso, Asvindi, Ica y Alstom Este proyecto será el referente para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región sureste del país En beneficio del pueblo de México San Francisco de Campeche, Campeche, a 15 de diciembre del 2023 Aplausos 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 Gracias por ver el video